El abogado Mario Cano se presentó este viernes al juzgado de mayor riesgo B para ser notificado oficialmente de la citación que le fue girada para que el próximo 6 de junio acuda a la audiencia indagatoria por el caso de cooptación del Estado de Guatemala, en la cual será imputado. Cano anunció que durante la diligencia manifestó al juez Miguel Ángel Gálvez su renuncia a la defensa de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, acusada por el caso La Línea, y hará lo mismo en el juzgado de mayor riesgo C por el caso de limpieza del lago de Amatitlán. Con información de Gerson Ramos, reporto para Prensa Libreo y Juan Carlos Rivera.